Bueno, muy buenas tardes a la ilustre representación de la sociedad civil de la hermosa Cuba, nuestra gran complacencia de poder estar aquí con ustedes y agradecerles ese esfuerzo por estar aquí. Sí, lamentablemente pues no contamos con la presencia del Estado en las distintas audiencias, siempre hacemos la mención de la importancia que tiene para la Comisión la presencia del Estado porque es la oportunidad que tenemos para poder escuchar lo que el Estado tendría bien expresarnos y poder entonces desarrollar el trabajo que nos corresponde de servir de puentes de comunicación entre sociedad civil y Estado. La audiencia que hoy realizamos es la última de esta tarde para recoger toda la información que representa las acusaciones que contra los activistas independientes en Cuba están precisamente confrontando la criminalización de los activistas y de los periodistas. Entonces, como no tenemos la presencia del Estado, le concedemos la palabra a la sociedad civil en un máximo de 25 minutos para escucharles. Le damos inmediatamente la palabra. Bueno, quiero también, como es nuestra última sesión del día, hacer el reconocimiento y el agradecimiento a la comisión, los comisionados que me acompañan. Hoy presido en mi condición de vicepresidenta de la comisión y con el pase que le di a la relatora Antonia para que asumiera la relatoría de Cuba que tuve con mucho amor hasta el año pasado. Entonces, muchas gracias, colegas, y le damos la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, excelentísimos comisionados. Señor relator especial, señor secretario ejecutivo, personal de la Secretaría de la Comisión Interamericana, damas y caballeros presentes. Mi nombre es Cristina Fetterhoff y soy oficial senior del programa legal del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. De parte de las organizaciones peticionarias aquí presentes, agradecemos a esta honorable comisión por su interés en conocer los métodos que emplea el Estado cubano para criminalizar a los activistas sociales y periodistas independientes en Cuba. Lamentamos la ausencia en esta mesa de la señora Miriam Cardet Concepción, hermana del doctor Eduardo Cardet Concepción, preso político del régimen cubano desde finales de noviembre del 2016. El doctor Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación, fue condenado a tres años de privación de libertad por el delito de atentado contra la autoridad, por declaraciones hechas a raíz de la muerte de Fidel Castro. Las autoridades cubanas prohibieron a la señora Miriam salir del país para participar en esta audiencia, una violación a los derechos a la libre circulación y a la libertad de expresión. Este hecho forma parte del patrón de represión que utiliza el Estado cubano para impedir a los activistas ejercer su derecho a acceder a los mecanismos de protección de derechos humanos del sistema interamericano y del sistema universal. Insistimos que es inaceptable este tipo de represalia. Antes de pasar la palabra a mis colegas, quisiera ofrecer un breve resumen de cómo el Estado cubano aplica su derecho interno para silenciar a quienes expresan opiniones en su contra. Tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal tienen prohibiciones que dan a las autoridades cubanas el poder de sancionar a opositores sin mucha necesidad de justificación. En el Código Penal, por ejemplo, figuran unos delitos que son ampliamente definidos, lo que permite interpretaciones que desfavorecen la libre expresión de opiniones no alineadas con el gobierno. Delitos como el atentado, la resistencia, la sedición y el Estado peligroso forman parte de esta categoría y son unos de los cargos más comunes levantados contra activistas. El derecho interno también permite al Estado cubano sancionar a los opositores sin acusaciones formales. Por ejemplo, una detención puede durar por hasta siete días sin revisión judicial y sin que la persona detenida tenga la oportunidad de hablar con un abogado. Entonces, las detenciones de corto plazo son frecuentemente empleadas para limitar las actividades de los opositores, igual que los allanamientos, decomisos y registros. En estos casos, generalmente o no existe una orden judicial o existe una que está basada en información falsa. Ahora, escucharemos un video testimonio por Miriam Carlet Concepción. Buenos días, excelentísimos señores comisionados. Les habla Miriam Carlet Concepción, la hermana del doctor Eduardo Carlet Concepción, prisionero político de Cuba. Esperaba poder dar testimonio a ustedes de la situación de mi hermano, pero el día viernes 28 de septiembre, cuando me disponía a salir a Miami, rumbo a Denver, las autoridades de inmigración del aeropuerto de La Habana me dijeron que tenía restricción de salida del país, por lo que utilizo ahora esta vía para ofrecerles lo que acontece con respecto a mi hermano. Precisamente hace 22 meses sufre prisión y ahí recibe crecientes violaciones, tratos crueles, inhumanos, degradantes e ilegales. Nuestra familia vive, sufre, recibe y padece violaciones e injusticias al defender nuestra sangre, razón y verdad. Hemos reclamado a todas las instancias del país, desde las locales, municipales, provinciales, hasta nacionales, y solo hemos recibido respuestas impasibles, ilegales, injustificadas y contraproducentes al bien, a la verdad, a la justicia, la vida, la salud y la libertad de mi hermano. Desde el 28 de abril hasta el 13 de septiembre, en prisión a mi juicio, mi hermano ha sufrido secuestro, pues ha estado incomunicado, sin derechos a recibir visitas de familiares ni conyugales. Ha tenido la comunicación restringida, ya sea por vía telefónica o por cualquier otra vía. No ha recibido jabas de alimentos ni aseo. Todo esto con el objetivo de que mi hermano reduque su pensamiento e ideal, o que abandone el país. Gracias al obispo de Holguín, el día 13 de septiembre nos concedió una visita extraoficial. El día 17 de septiembre, con fecha 12 de septiembre, fue notificada a la familia por tercera vez la negativa de su condicional. Las autoridades de la prisión y del Minín han dicho que su sanción extingue a los tres años naturales, y que si la familia continúa comunicando lo que sucede con él al exterior, no lo vamos a ver más hasta esa fecha. Por lo que a ustedes, respetados, comisionados, les agradezco que ofrezcan atención al caso de mi hermano. Muchas gracias. Ahora cero la palabra a la señora Blanca Reyes. Bueno, buenas tardes. Estimados miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me llamo Blanca Reyes, fundadora de las Damas de Blanco y ahora representante en los Estados Unidos. La batalla que se libra en el mundo entero por la libertad, el respeto, el trato justo y la consideración a las mujeres tiene en Cuba un signo especial de crueldad, injusticia y agobio por la actuación del gobierno comunista totalitario en contra de toda la masa femenina y en particular contra las Damas de Blanco. Una asociación que trabaja pacíficamente por la democracia y el progreso de su país y por la liberación de los 140 presos políticos que sufren en las más de 200 cárceles que se levantan en aquella isla. Las mujeres que pertenecen a esta institución son llevadas a prisión, padecen diariamente la amenaza de ser conducidas a una celda, se les impone cuantiosas multas por sus actividades públicas y sus familiares, incluidos desde luego sus hijos, son víctimas también del proceder impune de la policía política. Su brigada de fanáticos, el silencio de la prensa oficial y la anuencia y el respaldo de las autoridades superiores. En la actualidad, cinco damas se encuentran cumpliendo prisión y muchas otras bajo la tensión de ser acusadas o encarceladas en cualquier momento. Estas son las señoras que están hoy tras los barrotes de hierro en Cuba. Marta Sánchez González, sentenciada a cinco años de privación de libertad. Nieves Caridad Matamoro González, sentenciada a un año y seis meses. Aymara Nieto Muñoz, pendiente de juicio pero en prisión. Yolanda Santana Ayala, sentenciada a un año y cuatro meses de cárcel. Y Xiomara de las Mercedes Cruz, sentenciada a un año y cuatro meses de privación de libertad. Quiero tomar esta ocasión para pedir que sean solidarios con Tomás Núñez, activista de la UNPACU, que lleva 48 días en huelga de hambre y su vida corre peligro. En un informe general que vamos a entregar en esta reunión, se recogen los datos de los procesos de encarcelamiento de las damas de blanco. Ahora veremos un testimonio de Berta Soler, la representante de las damas de blanco en Cuba. En nombre de todas las damas de blanco y el pueblo cubano, muchas gracias por su interés. El domingo 23 de septiembre, 159 domingo represivo del Departamento de Seguridad del Estado contra la campaña Todos Marchamos. Como habitualmente, salgo todos los domingos de la sede nacional. El Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional Revolucionaria a la hora de yo salir, dos guardias salieron a arrestarme de una forma violenta. Donde una de ellas me coge por el hombro al cual tengo lesionado y con la otra mano me coge la cara. Quiero resaltar de que este arresto no es común y nunca ha sido así. Esa guardia se ve en el video cuando mira para el lado, mira para atrás, que recibe una orden, viene lentamente, sola y segura de la orden que iba recibido y que tenía que hacer. Y es cuando pueden apreciar en el video que ella en el mismo momento que me aprieta por el hombro lesionado, coge su mano y me tapa la cara completamente en varias ocasiones a tal punto que me tira al piso. Es muy preocupante de la forma del arresto de esta policía, puesto que me lesionó un ojo, tengo una lesión en el ojo de un derrame ocular, pero es preocupante ¿por qué? Porque de la misma forma que ella vino a arrestarme violentamente, tapándome la cara, yo no padezco de ninguna enfermedad que me pueda ocasionar una muerte, la muerte y es bien preocupante de la forma de que me arrestó esta oficial de la Policía Nacional. Responsabilizo por lo que me pueda pasar a corto o a largo plazo al Departamento Socialista del Estado y al régimen cubano. Le doy la palabra a Pablo. Hola, ¿se oí? Sí. Bueno, primero dar las gracias a esta comisión por la oportunidad de venir a denunciar la criminalización existente hoy en Cuba contra el ejercicio del periodismo independiente. Mi nombre es Pablo Díaz, soy director del periódico digital Diario de Cuba que hacemos, está conformado por periodistas residentes en España y en Cuba y vengo a denunciar la intensificación de la represión que estamos sufriendo los informadores en el interior del país. Dicha represión en nuestra opinión en los últimos dos años ha estado ligada a una coyuntura nacional a un periodo que coincide con el anuncio de traspaso del poder de Raúl Castro al nuevo presidente Miguel Díaz Canel con el llamado proceso electoral llevado a cabo para afincar dicho traspaso con la reforma constitucional que actualmente se plantea y con eventos internacionales como la Cumbre de Lima o el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es decir un periodo sensible de diseño y redactación del poder en Cuba en el que las autoridades intentan acallar cualquier voz o espacio de denuncia o debate ajeno a su control los nuevos patrones en la represión a periodistas corresponden a años anteriores responden al afán en nuestra opinión de no dejar huella jurídica es decir se trata de una represión de desgaste que evita judicializar los casos hasta sus últimas consecuencias o sea plantean acusos para luego retirar las acusaciones que recurre a métodos directamente criminales o mafiosos y que hace uso de un catálogo de herramientas que permitan acallar voces a la vez que evitar la pérdida de crédito o legitimidad internacional una represión que a menudo viola incluso las propias normas ya de por sí abusivas del régimen entre las que identificamos se hallan el arresto e interrogatorios a mujeres periodistas por oficiales hombres sin presencia de agentes femeninas el uso de dependencias no policiales para interrogatorios arrestos y registros humillantes detenciones de hasta 72 horas junto a presos comunes tras los cuales los reportes quedan liberados sin ninguna acusación ni constancia pero sin sus equipos que no les son devueltos presiones sobre la familia y el entorno de los periodistas expulsiones de los centros de trabajo estatales obstaculización de la participación ciudadana de los periodistas robos de materiales y equipos de trabajo comisiones de desplazamiento y viaje incluso a reuniones con la relatoría especial de libertad de expresión de esta comisión y por último desalojos forzosos también hemos identificado ciertas ciertos que nos preocupan y es la continuidad del bloqueo digital a medios independientes y también las nuevas pruebas de aptitud para acceder a la carrera de periodismo que más allá de las notas académicas anteriores a los exámenes de ingresos llegar a exigir una fidelidad ideológica como nota final señalar que todo este catálogo de represión contra libertad de expresión se lleva a cabo paradójicamente cuando el gobierno llama a debate a un proyecto de reforma constitucional que supuestamente se realiza para ampliar los derechos de los humanos dada la intensibilidad de viajar de algunos periodistas hemos grabado un breve video con tres casos que ejemplarizan los nuevos patrones represivos y que me gustaría mostrar a los miembros de esta comisión tras los cuales cederé la palabra a mi colega Waldo Fernández Cuenca Antonio me gritaba que me fuera y en ese momento que yo estoy retirándome viene corriendo detrás de mí un policía con la tonfa me aplica una llave que comienza a oficiarme porque me lleva la tráquea hacia atrás siento incluso que me orino le dije incluso me voy a desmayar en enero fui notificada con una medida cautelar por el delito de usurpación de capacidad legal por ejercer el periodismo sin ser graduada de esta materia en febrero me pusieron una orden de regulación que no me permitía salir del país y en el mes de marzo en dos ocasiones el 3 y el 13 de marzo la puerta de mi casa amaneció con heces fecales el 16 de marzo ocho agentes de la seguridad del estado cubano se presentaron en mi vivienda con una orden de registro buscando alimentos el primero de mayo cuando intentaba tomar una fotografía del desfile fui detenida y conducida a la primera unidad de la policía de la ciudad de Camagüe allí cuatro agentes masculinos de la seguridad del estado cubano me interrogaron y acosaron por un periodo mayor de tres horas en junio específicamente el 3 de junio la fachada de mi casa amaneció con frases ofensivas hacia mi familia y hacia mí en septiembre la directora de la academia Vicentina de la Torre se reúne conmigo para comunicarme que no puede renovarme el contrato como profesora de esta academia con justificaciones totalmente absurdas en estos últimos meses oficiales de la seguridad del estado cubano me han estado siguiendo y acosando en la vía pública en más de cinco ocasiones se han acercado a mí para cuestionarme preguntarme sobre mi vida personal y profesional me han intentado tocar saludar y hasta besar en el rostro hecho que considero totalmente ofensivo el día 2 de febrero pasado el capitán Jorge de la seguridad del estado me citó con el objetivo de presionarme para que dejara mi trabajo como periodista en el diario de hoy en esta entrevista se me quedó muy claro que en ese momento a partir de ese momento se me iba a responsabilizar con todos los trabajos que publicaran periodistas cubanos el diario de hoy en ese momento tenía yo 12 semanas de embarazo y el capitán Jorge me amenazó con provocarme complicaciones durante todo el proceso de embarazo y bueno me dijo también que la seguridad del estado hacía muchas cosas pero que su mano nunca se iba a ver y esto es muy necesario dado que todo el sistema de salud pública cubano estatal y está totalmente eliminado por ellos luego de esto bueno a ver fue una amenaza que me dejó muy preocupada y muy tensa durante todo mi embarazo tres días antes de dar a luz fui desalojada de la casa donde vivía con mi esposa y mi hijo de 11 años y incluso recibí una citación policial a la que ellos sabían que yo no podía asistir porque estaba ingresada y en esos mismos días un oficial de la seguridad del estado le preguntó a mi esposo como yo estaba muy sonriente o sea estaban piquiando viendo mis reacciones viendo como yo me sentía al respecto mi nombre es Osomel Ramírez Álvarez soy cubano residente en el municipio Mayarí provincia de Holguín soy periodista independiente y publico en los diarios digitales diario de Cuba y Habana Time realizo mi actividad con el mayor apego a la ética y la verdad pero la verdad casi siempre molesta a mi gobierno que tiene una fuerza de choque a la margen de la ley que es la seguridad del estado y a la que he sido víctima de dos detenciones arbitrarias por tres días cada una la primera fue el 10 de noviembre del 2017 fue en mi casa donde también fui víctima de un registro de punta a cabo me encautaron papeles, libros y todo medio digital de trabajo o almacenamiento de datos aún no se me ha sido devuelto nada a pesar de no haber cargo contra mí desde esa fecha estoy regulado es decir imposibilitado de viajar al extranjero ya por 10 meses seguidos sin orden de ningún tribunal solo de imposición de la policía política la segunda detención fue el 19 de junio de este año también por tres días me amenazan a mí y mi familia con encarcelarme por más tiempo en una prisión lejana donde seré golpeado por los presos delincuentes a cambio de prebendas en mi barrio soy atosigado también amenazado de frente o solapadamente y me han limitado a ocupar cada duele dirección en la cooperativa de mi localidad que se me ha ofrecido y también a trabajar en la universidad de Moa que me ofreció una plaza de profesoras un tiempo atrás cualquier noticia de mi localidad que cubra los molesta y consideran que divulgarla sin su autorización es un acto apátrida y contrarrevolucionario de mi parte estoy siendo vejado por la seguridad del estado escuchan mis llamadas telefónicas ellos mismos me lo dicen y leen mis correos incorrectamente violan mis derechos humanos a la libertad de presión y libertad de circulación al no dejarme viajar y encarcelarme a capricho solo por ser periodista independiente buenas tardes estimados comisionados mi nombre es Waldo Fernández Cuenca soy periodista independiente resido en La Habana y colaboro con el periódico digital Diario de Cuba para mí es todo un placer encontrarme en esta audiencia desde que ejerzo el periodismo de manera independiente a partir del año 2013 he sido objeto en dos ocasiones de represalias por parte del régimen cubano la primera ocurrió el 30 de diciembre del 2014 cuando fui detenido por 72 horas y llevado a una cárcel en las afueras de La Habana por cubrir un evento artístico en esa ocasión las fuerzas represivas nos querían imputar un supuesto orden un supuesto desorden público simplemente por intentar cubrir ese suceso como continué con mi labor como reportero cubriendo disímiles temas que afectan a la sociedad cubana el 25 de abril de este año fui citado a las oficinas de inmigración para una entrevista con dos agentes de la seguridad del estado estos oficiales me expresaron claramente que si continuaba mi labor como reportero independiente me impedirían salir del país y que debía a partir de ese momento ser un ciudadano modelo afortunadamente esta vez los agentes de la seguridad no cumplieron su palabra esta situación hacia mi persona ocurre en un contexto donde la represión hacia los periodistas independientes y cualquier activista que desea mayor libertad de expresión en el país ha aumentado recientemente el gobierno ha puesto en vigor el llamado decreto 349 que busca controlar y restringir y restringir aún más la libre manifestación de cualquier expresión artística al definir con términos muy ambiguos lo que consideran o no arte y obligando a todo artista a asociarse a las instituciones culturales controladas por el régimen este decreto ha generado un fuerte rechazo en muchos artistas independientes quienes llevan a cabo una campaña para que sea derogado como periodista he seguido muy de cerca el malestar de los artistas al limitárseles su libertad de creación ya de por sí bastante restringida bajo un contexto totalitario por último deseo señalar que solo el hecho de encontrarme en esta audiencia y dar mi testimonio molestará al gobierno cubano y puedo ser objeto de represalias a mi regreso a Cuba por eso pido a los señores comisionados que estén atentos a cualquier percance que pudiera sucederme en mi viaje de regreso y bueno muchas gracias por su atención y le cedo la palabra a mi colega Pablo Díaz finalmente reconociendo el contenido del último informe de esta comisión en su capítulo 4B a partir de nuestros vínculos con quienes promueven la libertad de expresión y ejercen el periodismo dentro de Cuba hemos consensuado nos permitimos respetuosamente añadir las siguientes recomendaciones a esta comisión solicitarle que inste al gobierno cubano a garantizar el derecho a la libre circulación de quienes pretenden salir del país para participar en eventos de la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas que la comisión además de solicitarle al gobierno cubano el libre acceso a internet a todos los ciudadanos le insista en levantar el bloqueo a los medios independientes que la relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad se pronuncie sobre los presos políticos en Cuba así como la relatoría sobre los derechos de las mujeres lo haga sobre las damas de blanco que la comisión adopte el término de criminalización del ejercicio periodístico para denominar las represiones y amenazas mediante las cuales el gobierno cubano obstaculiza la labor de los informadores que la comisión en conjunto con activistas y actores sociales cubanos diseñe estrategias para incidir efectivamente en que Cuba haga parte del sistema interamericano con todas las consecuencias y beneficios que esto traería a la sociedad cubana que la información brindada a esta comisión sea utilizada en el informe anual de la CIDH y que este continúe incluyendo a Cuba en su capítulo 4 y por último alentar el trabajo en conjunto y la coordinación del sistema interamericano con el sistema universal muchas gracias muchísimas gracias vamos a darle la palabra en primer lugar a la relatora ¿sí? Gracias presidenta ¿está prendido? ¿sí? muchas gracias muchas gracias por toda la la información y sobre todo los testimonios que nos han dado yo la verdad es que quiero hacer una pregunta más que una pregunta concreta sobre las situaciones que ustedes han expuesto quería preguntarles la opinión si es que pueden dármela de alguna manera cierto ustedes hablaron sobre el cambio de gobierno la nueva autoridad estos anuncios de reformas constitucionales etcétera yo quería saber conocer un poco la opinión de ustedes sobre si ustedes ven estos cambios como ven alguna luz de esperanza o creen que que no que la situación va a seguir igual ven alguna el inicio de una nueva de una eventual salida o proceso de transición hacia una mayor democracia en Cuba o sienten que no van a haber más cambios yo sé que no exactamente el tema de la audiencia pero quiero aprovechar que ustedes están acá para conocer un poco más su opinión y tener un poco más información como ven la situación actual en Cuba con los últimos cambios muchas gracias muchas gracias comisionada comisionado Joel gracias gracias presidenta empiezo por felicitarlos a ustedes por la valentía de estar aquí por la valentía de su testimonio por la valentía de aquellos que han viajado desde Cuba para estar con nosotros en esta audiencia por la valentía también de aquellas personas que hemos escuchado su testimonio a través de los videos que nos han mostrado puedo imaginar las condiciones tan difíciles de poder hacer llegar su voz al resto del mundo hacer llegar su voz a esta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos soy relator para personas privadas de la libertad y obviamente lo que aquí he escuchado me preocupa me preocupa enormemente porque al escuchar cada uno de los testimonios podemos ir documentando pues una serie de violaciones a derechos humanos básicos a garantías judiciales a la libertad de expresión el hecho de que las personas son detenidas de manera ilegal que no son puestas a disposición de una autoridad judicial de manera inmediata que el derecho a la protesta es violentamente reprimido y criminalizado que existen tácticas intimidatorias para evitar que las personas sigan manifestando su opinión ejercer el derecho básico a expresar su opinión entonces qué tristeza que no podamos tener alguna explicación de parte de las autoridades es una de las grandes ventajas que tienen estas audiencias de la comisión en donde escuchamos la opinión de peticionarios pero muy importante también escuchamos la opinión de representantes del estado y de esa manera nos vamos haciendo nosotros un juicio mejor informado y en esta ocasión no era de sorprendernos pues no íbamos a tener esta oportunidad de conocer datos que nos pudieron haber proporcionado las autoridades sobre las situaciones que ustedes están revelando entonces no puedo sino más que expresar mi admiración mi solidaridad con esta valentía que han mostrado en sus testimonios y darles una palabra de aliento para que continúen en esa dirección me hago eco de esta inquietud esta pregunta que ha formulado mi colega la comisionada Urrejola ella lo plantea desde el punto de vista de la política interna de Cuba a mí me preocupa también la manera en la cual Cuba ojalá en algún momento pudiese unirse a la sociedad de las naciones americanas a esta comunidad de naciones americanas un paso muy importante fue la participación de Cuba en la cumbre de las américas en Panamá me parece que fue el gran éxito de la cumbre de las américas de Panamá y parecía entonces que había un rayo de esperanza para poder tener esta esta incorporación de Cuba al sistema interamericano otra muy importante muy importante fue el levantamiento de la suspensión de participación de la OEA de Cuba en los trabajos de la OEA que ocurrió en una asamblea general si no mal recuerdo San Pedro Sula en Honduras ese fue un paso muy importante pero evidentemente hay una etapa pendiente una etapa pendiente que es que Cuba acepte trabajar en el seno de esta organización hemisférica y al hacerlo entonces también regirse por los instrumentos fundamentales de esta organización la Convención Americana de los Derechos Humanos la Declaración Americana y muy importante también la Carta Democrática Interamérica y que podamos entonces entablar un diálogo en el seno de la organización hemisférica con pleno respeto a la soberanía del Estado del Estado cubano es un principio básico de las relaciones internacionales y nadie está pensando en otra cosa pero es muy importante que poder establecer un diálogo en el seno de la Comisión perdón en el seno de la organización son preguntas que preocupaciones que nos quedan que nos van quedando con la con la esperanza de que este proceso que se inició en un momento pueda en algún momento continuarse con un único propósito el propósito de avanzar hacia una sociedad más justa y una sociedad donde prive el respeto a los derechos humanos para todos los cubanos y todas las cubanas Gracias comisionado la palabra al secretario ejecutivo Muchas gracias vicepresidenta redactores comisionados comisionadas también quiero saludarles y agradecer muchísimo por los testigos de la presentación porque sin sin ese aspecto de coraje de ustedes la accedida tampoco podría realizar su labor y su trabajo entonces agradecerles fundamentalmente por esta presencia me interesa dos cosas complementando un poco la perspectiva de los comisionados nosotros escuchamos un conjunto de testigos aquí en este momento por lo que entendí son periodistas independientes que intentan realizar su labor y consecuentemente sufren algún tipo de persecución o restrición a su actividad a libre ejercicio profesional y consecuentemente a la libre expresión y para conocer un poco mejor las condiciones de ese ejercicio porque acá es una audiencia para intentar documentar también estas violaciones y recibir estas denuncias pero lo que entendí ellos grabaron y para salir esas informaciones del país para salir esas imágenes como eso funciona un poco para entender cuál es afinal el ámbito de restricción que está puesto ese ámbito de violencia de ausencia de libertad que alcanza y limita la acción efectiva de los periodistas dentro del país entonces la primera pregunta es muy objetiva ¿cuáles son las condiciones que hoy mínimamente se ejercen para alcanzar realizar el trabajo de ustedes? pero me imagino que esas persecuciones ocurren debido al contenido de la labor que ustedes realizan el hecho de que ustedes están laborando para realizar denuncias de violaciones de derechos humanos o para denunciar eventuales abusos de poder porque hay otros periodistas que están dentro del país que eventualmente tienen una línea gubernista y no sufren persecución entonces sería muy importante en este momento escuchar a ustedes que son los no ahora en sus condiciones de denunciantes pero yo quería escucharles como afectados quería escucharles en sus condiciones de periodistas si ustedes podrían también ayudar a la comisión a comprender cuáles son aquellas violaciones que hoy a los derechos humanos que hoy dentro de Cuba ustedes consideran que son las más actuales si hay nuevas formas represivas porque ya conocemos el marco general de ausencia de libertades que está bien documentado en nuestro capítulo 4 pero como no tenemos oportunidad de entrar y de hablar con estas víctimas o con estos actores que ustedes a su vez intentan proteger a partir de sus profesiones y sufren a su vez también persecución que en este instante y en esta audiencia también podría ayudar a actualizar a la comisión su lectura sobre el marco de violaciones de los derechos humanos que tienen dentro del país claro de una manera objetiva y bien puntual sin prejuicio de una continuidad de un diálogo o de recibir algún otro tipo de documentación nos ayudaría documentar aún más la lectura que tenemos sobre el país muchas gracias gracias secretario ejecutivo le doy la palabra ahora al relator especial para la libertad de expresión eso hola ahora sí no bueno agradecer a la vicepresidenta por poder también dirigir algunas palabras digo también saludarlos felicitarlos por el trabajo que hace y para mirarlos desde una perspectiva positiva celebrar que una nueva generación de periodistas cubanos pese a todas las dificultades que existen para realizar la labor hagan periodismo profesional incluso desde la isla o con ese mix que ustedes han encontrado dentro y fuera de Cuba me parece interesante además soy lector de muchas de las publicaciones de ustedes y creo que se han apartado de la hiper ideologización que tienen muchas veces las perspectivas de Cuba e intentan hacer periodismo justamente independiente riguroso y eso creo que es muy importante y solidarizarme también como ex periodista por la situación que vive decirles también que bueno justamente la relatoría siempre aporta al capítulo correspondiente a Cuba que se ha incluido en los capítulos 4 en todos los últimos dos décadas y que lo seguiremos haciendo pero incluso y es muy importante lo que decía recién el secretario ejecutivo sus perspectivas queremos hacer un reporte un pequeño reporte sobre la situación de la libertad de expresión en forma especial sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba porque creemos que muchas veces naturalizamos estas situaciones y a mí cuando me preguntan a veces en entrevistas cuál es la situación de la libertad de expresión en la región haga un repaso de los países uno hasta a veces tiende a olvidar a Cuba porque se ha naturalizado esa situación y creo que todos estos instrumentos represivos que existen esta constelación digamos de violación de derechos hay que refrescarla a la luz de las nuevas tecnologías incluso yo me sumo a las preguntas muy interesantes que tanto la comisionada como el secretario han hecho para que ustedes eran algunas de las inquietudes que yo tenía para complementar solamente únicamente me gustaría que ustedes también abundaran en la afectación que tiene el trabajo periodístico a la luz de internet porque hoy en todos nuestros países en la región internet es un elemento fundamental para difusión de ideas y recibir ideas y creo que buena parte de la cuestión es que ustedes escriben mucho más para afuera que para lo que pueden porque los cubanos no los pueden leer sus propios ciudadanos no los pueden leer entonces que nos expliquen también ese mecanismo cómo funciona de bloqueo en internet en Cuba gracias muchas gracias vamos a darle cinco minutos para las respuestas a las preguntas aunque sabemos que es un tiempo muy breve sabemos que también es posible que nos las hagan llegar las consideraciones la información que ustedes puedan tener por escrito le damos la palabra bueno para responder quizás la primera pregunta de la mencionada Urejola pues la verdad es que no vemos una luz a la salida del túnel en Cuba lo que está teniendo lugar es un traspaso de poder a dedo reconocido por el propio gobierno y después de un de un teatro electoral y de una reforma constitucional que nace con graves defectos de forma y fondo y que nuestra opinión no es más que un traje a la medida para readaptar digamos a las nuevas condiciones los líderes del castrismo digamos han llegado al fin de su vida el sistema sencillamente se está tratando de amoldar a una nueva realidad y como decía antes esto ha venido coincidido con una intensificación de la represión y declaraciones incluso explícitas del actual presidente de que no se permitirá que no se permitirá sencillamente bueno la nueva constitución no se plantea siquiera la libertad de asociación garantizar la libertad de asociación la libertad de expresión de los cubanos sigue con el partido comunista como la fuerza dirigente superior del estado y es sencillamente en nuestra opinión pues eso una manera de moldarse a la nueva realidad que el propio régimen está enfrentando bueno yo ejerzo periodismo desde mi casa porque solamente el hecho de ser periodista independiente en Cuba significa que no existe una sala de reacción donde tú vas tienes que trabajar desde la soledad de tu casa y es verdad que nuestro principal público que es el cubano no tenemos es decir no nos lee somos a veces un poco como desconocidos dentro de nuestro propio ámbito allá en Cuba las condiciones en que trabajamos son muy difíciles porque no no tenemos un acceso normal a internet como puede tenerlo cualquier otro ciudadano de cualquier otro país no tenemos acceso a internet desde la casa tenemos que ir a un parque a conectarnos incluso antes no teníamos ni siquiera eso teníamos que ir a salas de navegación todo eso está totalmente controlado por el por el gobierno y digamos también buscamos la información como mayormente trabajamos los periodistas trabajamos con la sociedad civil la sociedad cubana poco a poco los cubanos poco a poco han ido perdiendo el miedo de hablar con los periodistas independientes de mostrar sus problemas debido a la situación tan difícil que tiene el país la situación económica del país se ha ido perdiendo la percepción del miedo de hablar con los periodistas y tenemos mayor acceso a las personas a los testimonios sin embargo no tenemos acceso a las fuentes oficiales no tenemos acceso no podemos ir a ningún centro del gobierno a pedir información porque nos la rechazan de plano tenemos que buscar la vía más inaudita variopinta para poder obtener esa información en esas condiciones trabajamos pero sin embargo realmente hacemos periodismo porque el gobierno los periodistas que trabajan con los medios oficiales que son todos todos están controlados por el gobierno no hacen periodismo simplemente se dedican a replicar un discurso gubernamental gastado manido que ya no cala en la población nosotros trabajamos hacemos investigación buscamos y hacemos nos criminalizan por hacer periodismo por denunciar los problemas que tiene la sociedad cubana y no por hacer propaganda y digamos replicar un discurso totalmente ya gastado y trabajamos en condiciones muy difíciles sin poco acceso a internet no hay transparencia informativa de ningún tipo en la sociedad cubana entonces se nos dificulta poder acceder a información oficial y tenemos que trabajar principalmente con las personas yo quería añadir añadir al señor secretario ejecutivo que más más que por los contenidos del periodismo que hacemos yo creo que el castigo que se recibe en Cuba es sencillamente por el hecho de ejercer el periodismo porque no ejercemos un periodismo exclusivamente de denuncia sino sencillamente como decía mi colega Waldo Fernández un periodismo tratamos de hacer un periodismo en estándares internacionales que cuente la sociedad cubana en toda su complejidad que incluye el deporte la cultura etcétera no hacemos un periodismo de barricado necesariamente exclusivamente de denuncia entonces el castigo o la presión que recibimos del gobierno no es necesariamente por los contenidos que publicamos sino sencillamente por la manera en que o sea por ser independientes del gobierno y para responderle a Edison Lanza a internet en Cuba es un gran problema es una permanente lucha nuestra por el acceso al interior de la isla dentro de Cuba también hay un gran desbalance en cuanto a conectividad entre lo que es las ciudades y la población joven y la población blanca y después el campo y la población afrocubana recibimos permanentemente dificultades de cómo acceder y por suerte las nuevas tecnologías nos permiten ahora distintas vías y es a pesar de que los medios estén bloqueados existen las redes sociales utilizamos la propia intranet cubana para distribuir boletines diarios con información que a su vez también son bloqueados por el régimen que tenemos que buscar a su vez otra vía entonces sencillamente lo que estamos haciendo ahora es haciendo uso de todos los canales posibles de diseminación de información pero es algo en que tenemos que concentrar permanentemente que nos roba recursos y tiempo o sea no solo producir la información sino después ver cómo la distribuimos en el interior del país correcto muy bien no sé si había algún otro comentario final solo para señalarles que para la comisión es muy valioso la oportunidad de escucharlos directamente como decía el relator de libertad de expresión se nos hace muy complejo obtener una información directa y este medio es realmente una fórmula nosotros nosotros esto siempre garantizamos a través de nuestro por ejemplo el comunicado de prensa que emitimos a la finalización del del periodo el llamado al estado cubano de la necesidad de respeto a los derechos de todas las personas y solicitamos que las personas que han asistido a las audiencias no se vean afectadas por ninguna medida de represión entonces cuenten con ese planteamiento por parte de la comisión si si no tenemos otro ningún otro comentario agradecer nuevamente y muchísimas gracias damos por terminada esta audiencia